¿Qué es Fugicura? Ahorita, Fugicura está en un proceso donde no estamos ahorita contratando, prácticamente son los meses ya que estamos cerrando el año, el año fiscal, pero habiendo oportunidad, Fugicura es una empresa totalmente incluyente. Los paros técnicos normalmente son paros programados que dicta el mismo cliente. Cuando la demanda de la producción, el cliente baja, se tienen que emplear ciertas estrategias. Hasta ahorita, afortunadamente venimos de nuestro periodo tradicional de vacaciones. La industria automotriz tiene dos periodos vacacionales, lo que son los meses de junio, julio y los meses de diciembre. Entonces ahorita recién estamos retornando de nuestro periodo vacacional y si hubiera algún paro técnico, conforme lo dicta la norma, esto se tendría que informar. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.